mucho aire hola chicos que tal como están pues ya vieron el título del vídeo puede hacer mi primer museo es uno de los que siempre quise venir pero no lo hice no sé por qué es uno de los más importantes del país está en Nueva York y vamos a hacer un tour unas cosas mucho camión estoy con Daniel y Ligia que son amigos míos y también van a estar y vamos a ir al museo vamos a conocer un poquito y nada me quedes en el vídeo que pues va a ser nuestro primer museo juntos bueno chicos yo voy a entrar con el Science in Pass pero Daniel ven Daniel para que expliques Daniel compró el New York Pass el New York Pass de tres días el de tres días y le costó 184 el 15 de marzo o sea casi hace un mes y medio hace un mes y medio le costó 184 y ahorita está 159 que lo que tiene que hacer normalmente con los pases es que en la entrada muestras el código QR que te mandan y te lo cambian por un ticket físico y de ahí puedes entrar algunos lugares tienes que reservar otros no solamente tienes que venir físicamente pero muchas atracciones tienen que ver porque muchas atracciones están cerradas quieres decir en el caso del New York Pass te dan acceso a más de 100 atracciones pero por el momento hay varias por Covis cerradas cerradas pero se activa al iniciar la primera atracción por la cantidad de días útiles por la que has comprado o sea ahorita ahorita se va a iniciar con ustedes aquí ahorita entramos al museo y al momento que lo activamos vamos a tener hoy mañana y pasado para poder ingresar a varias de las atracciones que hay aquí ojo la única que pide reservas o una de las únicas es la del Empare State tienes que hacer una reserva en la página web ok chicos no se confundan el museo justo me decía aquí el museo con el memorial el museo es este complejo edificio donde demuestran artefactos y la historia de lo que pasó aquí y el memorial es este el campo abierto donde están las dos piscinas y pues puedes caminar y es gratis aparte el museo es pagado el memorial es gratis no se confundan con eso ahora vamos a entrar a canjear los tickets en esta ventanita de aquí acá están los pases que te permiten ingresar a cámara el city pass el explorer pass o el site signo está no yo creería que sí me parece haberlo visto está frío y digamos sí fue súper fácil canjear los pases solamente le das el código como les dije confirmado te lo dan rápidamente y la entrada está atrás del ticketing center del ticketing center no sé como en la cajita de donde entregan los boletos y nada más pueden dispueden descargarse la aplicación del new york pass y ahí van a tener sus pases listos para escanear en las entradas de cada uno de los lugares bueno daniel es acá que dijo en la parte de seguridad primera 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 vez que entro y es es bonito por dentro y qué loco mira chicos está esta foto fue tomada 8 y 30 de la mañana justo antes de que las torres se dan derribadas y están los torres gemelos hoy no te calos fríos eh mira que había un mercado pesquero pero ya no hay pero acá estaba todo esto era un mercado fulton market se llamaba fish market en termina pesquero y todo es igualito todo sí igual solamente ha cambiado mucho aquí hay un centro comercial ahora bueno y ahí está el bueno sí qué loco es claro chicos miren te ponen las rutas de cómo fueron los aviones y llegaron desde california fueron cuatro aviones saliendo de california y te ponen las rutas en una línea roja y te dicen que acá está nueva york donde aparecen los dos aviones aquí y aquí chocaron supuestamente bueno no supuestamente chocaron la verdad pero qué visual todo eh ahí están los números de vuelos y todo ahí están los números de vuelos y todo bueno este museo guau este museo fue abierto hace recién siete años en mayo 20 de mayo o 21 de mayo de 2014 tiene más de 40 mil imágenes 14 mil artefactos recuperados del sitio más de 3 mil 500 audios y 500 horas de vídeo que puedes verla a la hora que vas entrando te van reproduciendo los audios y testimonios ese día y es fuerte estamos que estamos en lo que era la torre norte la torre norte lo que vendría a ser el b2 el segundo sótano de lo que era la torre norte el segundo sótano de lo que era la torre norte nosotros estamos aquí estamos adentro o sea estamos en el sótano de la torre norte y acá estamos y mire ahí está el jorge ya ya north memoria el puro que es donde estará la torre norte miren muchachos esta era una de las señales que estaba junto a la torre gemela world trade center tenía y te ponen todos los beneficios de trabajar aquí o de tener tu oficina pues no más de 200 elevadores 1.200 baños 40 mil manijas de puertas 200 mil debe ser bombillos no focos 7 mil 7 millones de metros cuadrados pies cuadrados de techos acústicos wow no que loco costó más de un billón de dólares en los setentas miren chicos en esta es la placa original que pusieron en honor a la construcción del world trade center que va a ser uno de los lugares de comercio más importante del mundo que comenzó su construcción en el 66 y abrió sus puertas en el 70 en el 70 70 y 71 y pusieron esto en conmemoración a la inauguración y lo han mantenido aquí bueno está bastante bastante golpeado pero se ha mantenido la parte de esta referencia miren qué bonito era el atardecer en el centro de manhattan con las dos torres yo siempre pienso pues cuando volar el dron por ahí habría sido pues más fácil porque no había supuestamente peligro en ese tiempo pero después de esto todo cambió miren en contraste acá están las torres activas y aquí están las torres ya derrumbadas sin torres la foto es desde el nigercy el lado de nigercy el lado de nigercy ah esta es desde nigercy la foto es tomada desde nigercy ah claro porque ahí está el brookin place ajá son tomadas de nigercy claro bueno esto que es son las vidas o la estructura metálica que sostenía desde el piso 96 hasta el piso 99 acá dice 96 99 y acá dice 93 99 bueno está ah no el vuelo se estrelló entre 93 y 99 ay que duro y esto fue lo que quedó y esto era del 96 al 99 pero como lo debe tener es ya mantener códigos no para saber de qué piso en qué piso han puesto ciertas cosas o alguna forma especial qué piso dos hola hola bueno está esta instalación de arte creada en el dos mil catorce en el catorce está compuesta por dos mil 983 dibujos individuales cada una representa el color del cielo que el artista recuerda en esa mañana en el 11 de septiembre de 2001 conmemorando la cantidad de personas que fueron asesinadas en el ataque o que es fuerte cada combinación de azul es única y ninguna se repite y crea un mosaico en el panorama de color del cielo que recuerdan en esa mañana trágica es fuerte este este se me corta la voz un poco este museo chicos les quiero hacer una pregunta estamos hablando si recuerdan el día pues 9 11 yo me acuerdo que salió la noticia de la mañana y esto ya de tarde salieron noticias en la mañana y mi mamá no me mandó al colegio tú estás en el colegio yo estaba en el colegio y pasó la primera colocaron el canal de las noticias internacionales claro y cortaron todo y todos nos quedamos pegados y vivimos prácticamente en vivo y a microondas en ese momento yo no entendía nada igual el golpe del segundo y todo está en cuarto de secundaria a punto de acabar ya un niño adolescente maduro pero yo no tenía ni idea lo que estaba pasando y que todo estaba a punto de cambiar no 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 bueno es parecido es parecido a lo que se hace ahora también no ascensores locales y el ascensor como que medio medio express y aquí está el express que te lleva hasta la punta así que podías tomar cualquier línea parecía un subway también no como era construir los elevadores en ese tiempo y te explican cómo usarlos pues que debe ser al principio pues es como entrar al subway también súper súper curioso el tema de los elevadores en el rascacielos miren muchachos sé para para quién para los enfermos de los datos aquí parafraseando a los amigos de la brucom 50.000 personas trabajaban en el world trade center en la dos torres miles de personas pasaban por el área comercial y tenía cada torre tenía 110 pisos 200 elevadores 200 ascensores y cada elevador el expreso el que le llevaba de abajo hacia la última punta podía agarrar a 55 adultos así que era un vagón de tren casi y este salón está dedicado al los k9 que son los perros utilizados en la búsqueda en la búsqueda de sobrevivientes cuando las torres quedaron en escombros y es un salón con todos los nombres de los perritos y todos los lugares de donde son los perritos y todo el coraje que tuvieron bueno que ayudaron a rescatar a mucha gente y están aquí homenaje en un salón entero en este museo guau y trajeron perritos incluso de dos países mira acá hay uno de francia y trajeron perritos también de otros países search and rescue trajeron perros de otros países también y ahí ya tienes una canada pero para que vean que yo no sabía de eso no creo que mucha gente sabe de esto pero para esos son los museos para entrarnos en información que muchas veces no la sabemos aquí no es el acá ¿sabes que es eso? ¿eso que es? el motor de un ascensor miren todos los cables que tienen what 99 de estos operados ¿en un solo elevador? ¿o en todos? un total de 99 motores operados en el sistema de elevación son 99 de estos que es loco eh claro miren la cantidad de cables que tiene buena 1 2 2 ya que ú 1 Ya Control la Acabo de salir del museo del 911 y no sé exactamente qué decirles, es muy curioso y te enseña mucho, te enseña muchas cosas, muchísimas cosas. Bueno, acabo de salir de la última parte de la exhibición, como le dije pues no se puede filmar adentro, pero es extremadamente fuerte, extremadamente fuerte lo que se puede ver ahí y toda la historia como te la cuenta. Como te cuenta la historia, cómo pasó, te dan muchos datos y todos los artefactos que pudieron recuperar de la zona cero, pues puertas de, puedes encontrar puertas de autos de policías, hasta las cinturones de seguridad de los aviones, todo lo que pudieron recuperar lo vas a encontrar ahí, tienes casco de bomberos, cayeron ahí ayudando a la gente, es sumamente impresionante, es impactante, te impacta mucho, está lleno de historia para todas las personas que quieren saber un poco más pues de esta zona, en Nueva York en general y de cómo cambió el mundo, porque mucha gente no lo vivió pues, ¿no? Y me acuerdo, sí, porque tengo 33 años, pero mucha gente no lo vivió, así que esa zona, esa parte del museo, si no sabes la historia te va a dar una cachetada de información impresionante que te va a hacer cuenta pues por qué ahora se viaja de esta manera. Ahora por el COVID es diferente, pero por qué tanto, tanta seguridad y objetos y pasar por los, los escáneres en el aeropuerto y cosas así, te da un poco más de contexto al planeta tierra, al mundo y cómo opera, porque desde ese momento cambió todo. Bueno, sales a esta sala de aquí, donde está un muro gigante que estamos en la parte de abajo, me parece la torre norte y de aquí ya se termina todo, me parece, de aquí hay solamente salidas, pero tienen que venir si o si, si les gusta la historia y en general si están curiosos, hay mucho por ver. Yo me quedé dos horas, mis amigos se quedaron, tienen más tiempo, pero te puede dar tres horas, tres horas y media tranquilamente por aquí, tranquilamente les digo. Y si me preguntan, pues Henry, ¿recomiendas o para quién recomendarías un museo así? Yo creo que todo el mundo debería venir, todo el mundo que dice amar Nueva York y estar enamorado de la ciudad, pues no solamente es tomarse fotos bonitas y comer cosas ricas y pasear por los lugares, por los lugares lindos de la ciudad, sino que es también conocer pues la tragedia que cambió al mundo, la tragedia que cambió todo. Bueno, vengan, si tienen el pase, vengan, aprovechenlo y más o menos, pues no tienen que saber si les gusta o no, con lo que les he mostrado y les he podido mostrar lo que les puede grabar adentro y nada, tienen el memorial afuera con las piscinas y tienen el museo adentro que ya es pagado, el memorial, es gratis, tengan en cuenta eso y nada, una parte importante de Nueva York que está en este museo, que es bueno saberlo también. Y para todos los interesados, pues denle me gusta, suscríbanse, comenten qué les pareció y los leo, los leo con las experiencias para todos los que se acuerdan dónde estuvieron ese día, me gustaría saber. Gracias a los Patreons, gracias a los miembros de la comunidad en YouTube, nos vemos pronto con otro video, espero que les haya gustado, espero que haya sido informativo. Yo sé que no soy un historiador, pero me gusta informar ciertas cosas. Nos vemos chicos, cuídense. Es un día hermoso, ¿eh?